¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Super Animal Royale con The Symphony ¡Hola! Y como vi que le disteis tanto apoyo y que os gustó, vamos a subir un vídeo más ¡Dale listo cuando quieras! ¡Ostras! Que por cierto, hay en Naturalización y han puesto nuevos animalitos Y armas nuevas, y uno de ellos son... Ardillas ¡Wow! Y va a ser gracia porque dice, no quedará bellotas, no habrán bellotas más en un... No habrá salvo ninguna bellota más, como que Kuki Aquí somos el equipo Gatete ¿El equipo Gatete? Dale, dale, este es el enemigo, toma, toma ¡Ahora mira el ninja esto! Este es un fenekin de esos, ¿no? ¡No, es un murciélago! ¡Mira de mi nariz! ¡Oiga! Es un murciélago, y esto parece un... Omitorrinco, ¿no? No sé, un algo ¿Sí, no? ¡Qué pinta! ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Yo quiero un conejo Un conejo no creo que haya ¿A quién le gusta ese animal asqueroso? Eh, un ratón azul Un ratón azul Un jabalí ¿Qué de cosas? No, no, yo quiero desbloquear ya los conejitos Veo a mi super gatito Toma, 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 toma Sería gracioso que te pusieras el mismo skin algún día ¿Vale? Y que la gente quiera sacar la rayada ¿Este arma estaba antes? ¿El qué? Un arco ¿Ese es un arma de las nuevas? Con las ardillas viene Los deja como atontados, tienen como un símbolo raro en la cabeza ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí Eh, la ballesta El lanzador de gorriones Voy, 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 voy Ah, esto es una ballesta Vale, vale Me suelta Mira esto Acércate, acércate Qué guapo el arco, ¿no? Acércate, acércate Mira, mira, mira Ah, se ha acabado Vale, ¿dónde nos tiramos? Se tira con... ¿En el tundra, Tomás? Sí, va Palacio, ¿no? Eh, tundra de Tomás Cuando tú me digas Ya Es que está cayendo mucha gente en la... En la pirámide Mira, viene mucha gente para aquí, eh También te lo digo No, mucha gente se va a caer en las minas Uy, ¿esto te ha molado? ¿Esto te ha molado antes? Sí, sí Son los cristales de las minas Yo qué sé Esto es muy raro, muy nuevo Voy a entrar aquí Uy Bueno, ahora salgo Con eso tiene silenciador ¿Hay algo por ahí? Armadura normal y corriente Bueno, pero me puedo coger una, ¿sabes? Listo Venga, vamos Tengo una pistola No vaya a durar mucho con una pistola Yo no llevo nada Ostras, qué susto me ha dado ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué hay? Bueno, es un fusil Algo, algo Bueno Venga, me voy a coger la granadita Que no tengo Yo he cogido la que hace daño No la de... No la de veneno Bueno, hay que coger cosas y pirarse, eh ¿Estamos fuera del círculo? Eh, estamos... ¡Fuerísima! Pues si quieres ir cogiendo cosas de camino No, no, vamos a... Aquí, ¿no? Que hay cositas Aquí hay cositas Y ricas Mira, esto no lo tengo yo aún Así que me lo voy a llevar ¿Qué más hay? Un platanito Bueno, ahora sí que habría que salir corriendo ¿Vamos? Sí, va a ser mejor que vayamos Va a ser mejor Va a ser mejor que vayamos Había dos bolas por ahí fuera, creo, eh Sí, estaban aquí Una estaba aquí Y la otra estaba más lejos Vale, a ver Aquí hay una Voy, voy, voy Y aquí estaba la otra Si no me equivoco ¿Estaba por aquí atrás? Sí, aquí ¿Te encontró? Te he dejado a ti una La que está más adelante Vale, vamos Que la bola no vea cómo se va chocando con todo También te lo digo, eh Había bajaros también por ahí, eh Yo voy con la bola hasta que voy bien, hombre Espera, que voy Que me voy dando por todos lados Vale, estamos muy lejos Estamos ya en el círculo Pues sal, afuera ¿Estamos ya en el círculo? Si no Ah, no, no, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Se os queda? Tu, 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 tu Sí que nos hemos ido lejos, ¿no? Me cago la leche Y le hemos dado otra punta del círculo ¿Algo? Eh, voy a mirar aquí dentro primero, eh Sí, sí, yo voy a mirar por aquí abajo Uy, el arco Estoy por pillarlo, eh Píllalo, píllalo Vamos a pillar el arco, este raro, va Aquí tengo una pistola verde, si quieres Uy, el arco azul El mío es verde ¿O qué mío es verde? Uy, una armadura azul ¡Corre, sí, por ahí! ¡Qué bien, qué bien la tormenta! Ya está, estoy yendo, estoy yendo No pasa nada ¿Para dónde vas a ir? ¿Eh? Aquí no, mejor ¿Seguro? Hay que cruzar ¿Puedes cruzar por ahí? Ya, pero aquí hay carretera ¿Por ahí qué vas a cruzar el agua? No, hay un puente Necesito como el comer munición Aquí hay gente, aquí hay muertos, eh Uy, hay muertos Eso significa que habrá recompensas No, las recompensas ya se las han llevado Sí, las buenas, sí Las buenas, ¿no? Vale, sí Aquí tiene una escopeta azul, eh ¿Dónde hay una escopeta? Uf Venga, vamos a pillarla ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Bueno, mejor que no saber dónde están Porque no llevo gran cosa, la verdad ¿Sí, no? No, no, es que llevo, ya ves tú Un arco verde y una escopeta azul Eso es lo que llevo Pues yo solo no he visto la morada, eh Escucho pasos ¿Saben los míos? No Eh, escucho algo por aquí A ver, a ver, a ver ¿Qué escucha? ¿Qué escucha tu señorita? Uy ¿Qué es mía? Uy, qué susto Pues sí, mira De ese rígol morada Sí que la voy a pillar No hemos visto a nadie, eh ¿No? Esta va a ser la primera partida Que encontramos a alguien Y nos revienta la cara Más verlo, ¿sabes? Uff Esto de aquí trae para acá Pues es posible Es posible ¡Una ballesta trae para acá! Hasta luego, barco Nos vemos Bueno, ya tengo comida Es que me fui a las almas automáticas Estoy escuchando A ver, esto es tú A ver Uy, mucha muerte por aquí, eh Muerte, caos y destrucción A ver, a ver No encontramos ¡Eh, eh, gente! ¿Dónde? Aquí al lado de las hiedras esas Me han tirado el veneno Me están reventando aquí ¡Ah! Vale, eh, muertos Hay otro más, eh ¡Me he muerto! 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 Estoy recargando Estoy recargando ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bien Bien, bien, bien 10 jugadores Le estoy dando a reanimar Pero no te reanimas Ahora sí ¡Ostras! Venga, tira para arribita Gracias Vale, aquí te tiene un arma buena Bien, 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 bien Ah, está el círculo aquí al lado Vale, a ver si puedo Me estoy curando Me estoy curando Cinco jugadores Venga, que lo hacemos Vale, vale, vale Voy a recargar armas Un billete ahí No lo hacemos sin encontrar a nadie Vale, hay que... Mira, aquí me tiene el arbustito Hay que bajar para allá, eh ¡Uf! Aquí ha muerto mucha peña Vale, los veo Están al lado de la piedra ¡Wow! Me voy a curar, eh Me estoy curando ¡Muerto! ¡Ya está! ¡Hostia! Había aquí armas doradas El tío ha salido un coste con armas doradas No he visto nunca una arma dorada también en el juego La primera vez ¿Te revivo o qué? ¿Tenemos más pez? Bien, está muertita Ah, pero pensé que estaban muertas o algo No, no, se me estaba curando ¡Hostia! Me han dado 18 ADN de gato, tú Bien, a lo mejor te puedes hacer ahora Igual, me puedo hacer un gato negro Un gatito Y hacemos ahí el dúo de gatos negros A ver No, me queda buah Tengo que conseguir 80, ¿sabes? Sí, sí, no, no Ponte un imán Sí, tengo puesto imán, creo Ah, vale A ver, espérate que mire Bueno, tenía puesto Ahora se me ha acabado Pero podemos poner un imán nuevo No pasa nada Madre mía, chicos Empezamos ganando El otro día también Pero luego solo pinchábamos Nos hemos encontrado poco Pero los que hemos encontrado Les hemos reventado Y eso creo que llevamos con armas El arco no me termina de gustar No, y a mí A ver Es que no sé para qué sirve Les sale como unos pajaritos En la cabeza Sí Pero no sé qué hacen Creo que aturden o algo Pues están aturdidos El tío estaba apuntando Que flipa Oh, hace daño Pero en plan Es que no sé qué hace Mira, ven En plan con plumas Yo qué sé Es que mira Tú tiras con la ballesta O con lo otro Ajá, ajá Y mira A ver si Bueno, es que a ti creo que no te puedo dar Pero bueno No, tienes que darle a los bichitos Pero les sale como Ah, pero aquí a esta gente no les sale Sale como que están aturdidos No sé Es muy raro, tío Salen como unos pájaros en la cabeza No, es como que la diana O sea, la diana La bala son pájaros que explotan No, no No me refiero a este símbolo O sea, se les queda como un símbolo En la cabeza de un pájaro dando vueltas A ver si viene alguien aquí Si viene alguien, lo ves ¿Para qué? Vámonos abajo Pero si sales no llevas el arma Ay, verdad Claro, tontaca Viene alguien, viene alguien Mira, fíjate ¡A por él! ¿Ves? No sé para qué sirve No sé qué hace el pájaro en la cabeza No, no sé Sabes que te digo Que yo para una de estos Me quedo con... ¿Dónde está? No la encuentro Estaba buscando la magnum Ah, que está aquí La magnum No, eso no quiero Yo quiero esto Digo que para un arco Me quedo con esto ¿Sabes qué? Pues sí Que si pega Mete más Ya, ya, ya Ya habéis pegado Madre mía, madre mía Le he metido todos los tiros Todos, ¿eh? No fue ni uno Bueno, no lo creeremos No lo hemos visto Pero no lo creemos Ah, no me crees Vale, vale, vale ¿Eh? Ok, cookie ¿Qué pasa? ¿Qué había? Un lobo Una vez más no hemos cogido sitio ¿Qué sitio quieres ir? ¿Pirámide? Está muy cerca La pirámide... Bueno, está... Cuando tú quieras ¿No la jugamos? Marca un sitio Nunca he metido Nunca he metido ahí Así que... Pues allí que vamos Cuando tú me digas ¡Ya! ¡Mira ese león! ¡Venga, vámonos! ¡Mira qué cookie! Hay unos animales Que son súper cookies ¿Eh? Mira un zorrito Vamos a tirar al vacío Uy, qué playero Todo esto, ¿no? Chan, chan ¡Ué! Vale, yo no sé tú Pero yo voy a buscar seguramente Algo de... Algo de comer No, es lo que yo quería Tengo un escudo grande O sea, del grande, grande No, del 2 Píratelo Yo tengo uno del 2 ya Ya, eso es lo que te estoy diciendo Que tengo un escudo del 2 Vale, a ver Aquí cosa Hay como un edificio aquí, loco Tío, no Pistola de envenenano Mira, eso me gusta más, ¿eh? Vale, este Aquí en su fusil Si lo quieres Sí, sí que lo quiero Te he quitado toda la munición Pero bueno ¡Qué da igual! Aquí arriba tienes más, ¿eh? Entonces necesito cambiarme la pistola ¡Eh! ¡Gente, gente, gente! ¿Dónde, dónde? Abajo Defina abajo ¿Por dónde hemos entrado? No me lo puedo creer Que no le he dado nada Me ha reventado, ¿eh? ¿Dónde estás? En el borde Que no le daba, ¿eh? Te juro que le estaba dando Y no le hacía nada, tío Ha sido muy guada Ha sido muy guada Ha sido muy guada Ha sido muy guada Ha sido guada que viene Ostras Ha sido súper raro, tío Déjame coger la poción esa Déjame coger Eso no es una poción Eso es lo de... Sí, pero esto es mi cura Eso hace que potencie las curas Ah, vale, vale Eso es lo que te digo yo siempre Que me gustaría coger Cuando estamos buscando cosas ¿Entiendes? Sí, sí, sí Vale, hay que irse Vale, pero espérate Es que por aquí había visto yo Que había munición No sé qué estoy aquí Ya está, solo quería coger la munición, tío Hay que irse Sí, hay que irse Mejor este Que tengo otro chaleco más roto ya Que vamos Bueno, no está mal Bueno, voy recargando armas ¿Estamos muy lejos? No lo sé No he mirado Bueno, estamos lejos sin más ¿Quién le estaba metiendo ahí? ¿Metiendo, metiendo? ¿No le daba? Era como ¿Cuántas fás, señor? Yo estaba pensando Estaba pensando Uy, qué raro Que si alguien se haya tirado por aquí Y esté solo ¿Ya ves? Eh, 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 eh Uf, estás buena, tú Quédate tú la... Sí, sí, eso es lo que he hecho, vamos Lo que me ha sorprendido Uy, estamos ya en el círculo, eh Cuidado Vale, vale, vale Lo que me ha sorprendido es El tío que se nos había quedado En la anterior partida Con el... ¿Con la minigun esa? Con la minigun En plan de aquí no me toca ni Dios Ya, pero hemos cogido cada uno Por un lado y mira A ver Después si las matas así tú, todo Ya, pero tú Estabas entreteniendo mientras Tú eres el cebo Viene el humo ¿Viene el humo? Vale, vale, vale Vamos para adentro Hay que ir para adentro En el momento no ve a nadie Eso es bueno Comando patitas Cuidado, gente Uno fuera Cuidado que te voy a ir detrás No está muerto Vale Si es que le he ido yo A posta por detrás Para darle con la escopeta A ver si me entiendo Vale Cuidado, hay un otro ¿Dónde, dónde? ¿Atrás? Lo han matado Cuidado Lo veo Está abajo el otro, eh Me lleva las cosas Antes que las coge él Vale Me estoy recuperando El escudo Vale, ten cuidado No te vayas, eh Te disparan Abajo hay gente Ah, ya veo, ya Madre mía Vale, vale, vale Voy a aprovechar A curarme Están disparando por ahí Yo no sigo, eh Ya lo sé, ya lo sé No sé de dónde vienen Los disparos Pero han venido Vamos para abajo Que está el círculo Voy, voy, voy Estoy recargando, hombre Por aquí hay más cosas, eh Un chaleco grande vendría guay Sí, eso sería guay Abajo El erizo Muertos Madre mía, Symphony Esto y hoy Quedé un tolasco Estás intratable Recargando Escucha disparos Por la izquierda, eh Vale, pero no te acerques tanto Estás metiéndote demasiado En el círculo Vale, vale, vale Vamos a quedarnos aquí fuera Vale, así Vale, escucha Disparo por la izquierda, eh Aquí Venga, fuera Voy a Hay gente aquí, eh Hay muchos aquí No lo veo Tú dispara para adelante Que vas a darle a alguien seguro Sí, le da Dos muertos Hay dos o tres por abajo Y uno más arriba Cinco jugadores restantes Madre mía No sé cuántos muertos llevo Pero no son pocos Te lo digo ya Llevamos seis Arriba, ¿cuántos te pone? Siete Yo tengo seis Por aquí arriba se ha ido ¡Uh, armas doradas! Pero para aquí, papi No, esa no es la que quería Era esta El círculo, círculo Creo que había otro por aquí arriba, eh Pero yo me iría quitando de aquí ¡Eh, cuidado! ¡Muerto! Me mataba a ocho, eh Como que no quiere la cosa ¡Ya sé! Madre mía, pero que estrellas ¡Eh, que me ha salido un regalo! Lápida mohosa Bien Equipar, equipar Equipadera, equipadera ¡Oh! ¡ADN super tigre! ¿Sí o qué? Sí, sí Yo he dado ya a salir la partida Yo sigo sin tener suficiente ADN para nada ¡Ay, ay, ay! Bueno, pero que di to las coines, ¿no? Madre mía, el symphony Es que a mí me da un arma muy vencente y... ¿Dónde está? El tigre, ¿dónde está el tigre? Hay que ver cómo es Tigre, tigre ¡Ay, aquí! Super tigre Está aquí ¿Pero puedes creártelo ya? Puedo... No, o sea, tengo desbloqueado el tigre Pero puedo crear... Ah, vale, vale, vale A ver, a mí que me han desbloqueado ¡Ostras, qué guay! El super perro tengo yo, el último Va El super mapache Y super... ¿Otra? Última Como ganemos las tres flipos, eh No lo que haces No, no, pero es que lo que estoy haciendo ahora es alejar mucho el ratón Sí Y entonces veo dónde está el borde de la gente Y estoy disparando de lejos O sea, la parte... O sea, cuando te he dicho que había muchos Había como cinco o seis me he puesto a disparar con el subfusil Que las balas se dispersan Y empezó a matar gente Y me digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Has dicho? Dispara, yo disparé Y de repente uno... ¡Pla! Sí, 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 es casi eso O sea, yo los he visto ahí como cuatro o cinco Y me voy a empezar a disparar Dios, que le den Se están pegando entre ellos Alguna bala de la grasa, ¿sabes? Vale, ¿Piramide ahora? Bueno, medio lejos, medio lejos Pero igual Estoy en tu equipo, tranquila No pasa nada Ahora me voy a ir el primero Es que el primero me había pillado Que le estaba disparando No le he dado ni uno Me estaba equivocando todo Mira, me se le ha quitado otra vez Oh... Se llama lujuria ¿Sí? Sí, last Sí, sí Es lujuria A ver, pues yo me voy a disparar A practicar con mis armas Necesito endurecer mi puntería Sí, ¿no? Tengo que ser más letal todavía ¡Más letal aún! Estaba muy bien, ¿eh? Mira rápido lo recto que dispara tú Y esta también va muy bien Esta de cerca Guau, cuando he cogido esta de aquí Pero un dorado Oh my god Esta en dorado es Dios Esta, ¿no? Sí, pero ya lleva un dorado ¿Tú la llevas en qué? ¿En morado? No, dorada Ah, vale Es que mira lo recto que va, tío Tú coges así, mira, ¿ves? Si le he pegado dos balas al tío Le he hecho plas, plas Le he cogido la morada Ahora cojo la dorada Sí Guau Mira, verde Azul ¡Qué guay! Esta no sé cómo pega Vale Esa es como una escopeta muy rápida De cerca tiene que reventar, ¿se así? ¡Pum, pum, pum, pum! Y lo tienes que dejar finísimo Vale, pues de aquí Siempre me ha... Hay armas que sí que tienen... Me encanta Y las plumas, las plumas Eso está muy bien aprovechado Si Bueno, esto empieza, ¿qué? 23 segundos Para la eliminación ¡Venga! Voy a ver si hay conejitos Conejitos ¿Esto qué es? ¡Uy, fue un dorado! Ah, es un féniquen de esos... ¡Uy, hipopótamo! Una gallina ¡Uy, tengo aquí una bichita Que es como de... De fuego De Papá Noel Sí, esa es la que digo yo Oh... Eh... Un erizo Un panda azul ¡Dos, uno! ¡Guau! Empieza la matanza Tú me dirás ¿Te lo he dicho antes? Digo que tú miras Cuando me tiro, hija mía Pues... Mira, está la ciudad ahí abajo Sí Estará... Se podrá entrar en plan... Coger las armas de... De la zona dorada Cuando tú me digas... Ya Un tío que parece Deadpool, ¿sabes? ¡Yuhuu! Venga, vamos, vamos Señor, bájese ya Hombre Vale, a ver, por aquí, por aquí Por aquí se puede pasar Voy, voy Uy, ya he visto algo bueno Ya ves ¡Au! La niña, ya vaya full Con el azul ¿Hay algo bueno ahí? Un chaleco, algo, algo Y comida y esas cosas Vale, vamos dentro Voy, voy Un arco ¿Quieres un arco? Bueno, a ver Si no tengo para coger otra cosa Lo voy a pillar, ¿sabes? Si no tengo para pillar otra cosa No me voy a hacer tonto Vale, a ver ¿Qué más hay? Vale, por aquí Uf, pistola morada mejor Eh, ¿quieres la escopeta esa rápida? Pues oye, por probar O una SMG verde Eh, ninguna de las dos, gracias Es que me encontré un fusil de asalto Una M4 esa morada ¿Ibas a caer en la escopeta entonces o...? Pues seguramente sí Porque el arco no me apaña, ¿eh? Pues pírala, corre Que está aquí arriba Voy, voy, estoy yendo ¿Cómo estamos de lejos? Ah, bueno Hostia, voy ya full morado, ¿eh? Ya, tan rápido Ya, si soy de bueno Anda, vente Voy, voy Vale, vale Aquí con esto primero Vale, vamos allá Tú, 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 tú Has cogido las cosas por este lado Sí, sí, vamos a pillarnos de aquí Que no sé cómo estamos de lejos Más o menos Estamos una amiguita tomando por saco, ¿eh? Más o menos Pero bueno, podemos ir andando Como es el primer círculo Que lentito Nos da tiempo Aquí es un fusil azul, ¿eh? Ya tengo, tengo uno azul Uf, estoy por quitarme Bueno, no, porque yo el fusil de asalto este Es guay, ¿qué si no? Pues quítate la escopeta No, no, la escopeta va a poder ir bien Uh, la escopeta tengo cinco de bala afuera hasta aquí Hombre, hombre, vamos Así si se me acaba la munición de una vez con otra, ¿sabes? Ha sido en plan de... Uh, hasta luego Ya está, vámonos Oye, que viene el veneno, ¿eh? En serio Voy, voy, voy Que hay que meterse ya a vidilla Hay un sniper aquí Majo, majo Yo paso del sniper Que luego siempre lo fallo Soy yo, ¿eh? Vale, está muy cerca del círculo Te espero por aquí ¿Estamos cerca? Sí, sí, está más al lado, vamos Ay, que me choco No me gusta nunca meterme por aquí Sí, da como un poco de... De pánico Uf, aquí No, no, es cuando pasan las hierbas altas Ah, vale, suena a eso, ¿no? No, puedes sacar... Eh, ahí tienes un chaleco verde Uy Un escudo verde, tengo ya uno He visto gente por aquí abajo, creo, a la izquierda No me ha parecido ver a alguien, ¿eh? Igual me confundo Nada, no lo he visto nada, no lo he visto nada Me lo he confundido Vale, vamos allá 30 jugadores Uf, aquí dentro habrá alguien segurísimo, ¿eh? Cuidado las esquinas Eh, chaleco tocho y no lo pillas, tía No he visto un chaleco... ¿Dónde hay un chaleco tocho? Abajo ya no, ya lo he pillado yo, ya olvídate Estoy escuchando... Estoy escuchando disparos fuera Aquí Voy, voy, entretelo, entretelo ¿Puedes? Sí, 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 necesito que vengas también, ¿eh? Que está aquí Voy, 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 me estaba curando Uf, ¿eres tú la del sniper? Sí A ti ahora nada, ¿eh? Cuidado ¿Has malado? No, pero estoy curándome Que he cogido un chaleco grande Hay gente aquí al fondo, ¿eh? Vale, muerto Hay otro más, ¿eh? Vale Recargando Cúrate el escudo De vez en cuando Vale, vale Me voy a curar, me voy a curar Cuidado que por allá ves a gente No te pareces en medio, loca Yo estoy loca, yo estoy loca Viene el círculo, ¿eh? Viene el círculo Tenemos al lado el veneno Madre mía, no hay... ¡Eh! ¡Gente abajo! Muerto No doy una con el sniper, ¿eh? Me lo voy a cambiar en cuanto pueda Más muertos aquí Aquí he muerto mucha peña, ¿eh? Uf Que viene guay, porque ya me estoy usando la munición ¡Viene gente! Voy, voy, voy Estoy recargando, ¿eh? Vale Me estoy curando Vale, vale, vale ¡Ay! Señor Vale, vale ¡Eh! Aquí hay un... Aquí hay uno, ¿eh? ¡Uf! Que me revienta con la escopeta, hijo de perra, chaval ¡Cargamento! Vale, vale, vale Ahora voy Le he cogido yo a la dorada, ¿eh? Cuidado Vale, vale Estoy curándome escudo, ¿eh? Cúbreme, anda Estamos los dos curándonos Uf, uf, uf Que pueden venir por todos lados ahora mismo Vamos, Symphony Aguanta Vamos por arriba Vale, 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 vale Vamos a rodearlos Vale, venga Quedan tres Creo Si no, si quedan pocos Ten cuidado allá adentro, ¿eh? ¡Oh, voy, voy, voy! ¡Ah, mi Dios! ¡Mátalos! ¡Toma! Vamos a ganar todas las partidas, loco ¡Yay! ¡Que hemos dado todas las partidas! ¡Qué loco es esto! A ver, ADN de gato Y ya está ¡Qué super hurón! ¡Super hurón! Estoy Estoy quedado y todo asco, ¿eh? Madre mía, Symphony ¿Cuántas has matado en esta partida? ¡Pfff! Yo qué sé, se puede ver los datos de la última partida ¡Hemos quedado dos! Ya, pero que yo me salío, entonces no ¡Ah, vale! Entonces no Entonces yo no sé Ah, mira, aquí está Estadísticas solo, dúos, escuadrón, otros ¿No sale la última partida? No, creo que no Y... No lo sabrá Que lo digan los chicos en los comentarios ¡Qué ralga! Sí, 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 sí Bueno, lo puedo ver luego Yo revivir a mí ¿No es? Ah, no, claro, no puedo No, puede Tendría que contarlas Pero yo diría que por lo menos Tres o cuatro ¡Ostras! Las tres partidas Llegamos las tres ganado Sí, sí, hemos reventado Hoy hemos reventado Hoy hemos reventado Los super animales somos nosotros Los super gatetes Así que chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recuerda que podéis suscribiros A los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y nos vemos con más vídeos Mañana ¡Adiós! ¡Ta otra! ¡Adiós!